Tú puedes comenzar a ser trader, tú puedes comenzar a ser inversionista mientras trabajas. Únicamente deberías pensar seriamente en renunciar cuando tus inversiones, cuando el producto de tus transacciones generan ingresos pasivos. Existe una idea generalizada entre muchos operadores, entre muchos traders y entre muchos inversionistas, especialmente novatos, según la cual nosotros deberíamos renunciar a nuestro empleo para dedicarnos al trading o para dedicarnos a las inversiones. Y más aún, que nosotros deberíamos dedicarnos de tiempo completo para aprender a realizar transacciones de trading y para aprender a realizar transacciones de inversión. Desde mi punto de vista, esta es una idea totalmente equivocada. Nosotros nunca deberíamos dejar nuestros empleos, nunca deberíamos dejar nuestros trabajos para dedicarnos a hacer algo que nunca hemos hecho, para dedicarnos a hacer algo sobre lo cual nunca hemos tenido resultados, para dedicarnos a hacer algo sobre lo cual no tenemos experiencia. Uno de los valores más importantes de un buen trader y de un buen inversionista es la tranquilidad. Pero especialmente la tranquilidad financiera. Será muy difícil dedicarnos a aprender a realizar transacciones de trading, a aprender a realizar transacciones de inversión y mucho más. Será muy difícil, muy complicado, prácticamente imposible dedicarnos en la vida real, a vivir de nuestras operaciones de trading o a vivir de nuestras inversiones sin tener ninguna otra fuente de ingresos. Cuando nosotros tenemos una fuente habitual de ingresos, cuando tenemos una fuente de ingresos que es normal, que es corriente, que nos llega todos los meses, nosotros tenemos tranquilidad. Primero para aprender y segundo para asumir riesgos. Nosotros ya sabemos y entendemos que si perdemos dinero, nuestra calidad de vida no se verá afectada. Esto es muy relevante porque para tomar decisiones necesitamos tranquilidad. La tranquilidad se refiere específicamente a la tranquilidad financiera. Tener con que pagar el alquiler, tener con que hacer la compra, tener con que pagar las facturas, tener con que comer, tener con que pagar el colegio de los hijos. Nosotros podemos tranquilamente aprender a realizar transacciones de trading, aprender a invertir, aprender a asumir riesgos, aprender a identificar oportunidades, aprender a tomar decisiones cuando nuestros gastos y nuestros costos están cubiertos. Por supuesto que nosotros podemos aprender a hacer trading y a invertir mientras trabajamos. Nosotros lo podemos hacer mientras estamos ocupados ganándonos la vida con otra cosa. Simplemente llega de trabajar en la noche a tu casa y te pones a estudiar. Levántate más temprano antes de ir a trabajar y te pones a estudiar. Utiliza los fines de semana, el sábado, el domingo y los días feriados y te pones a estudiar. Lo primero es estudiar, lo primero es aprender. Lo primero es desarrollar habilidades, lo primero es copiar lo que otros ya han hecho, aprender de las experiencias que otros ya han vivido. Lo primero es educarse, educarse financieramente y eso lo puedes hacer mientras trabajas. Es más, si te comienzas a educar mientras trabajas, tu mente se comenzará a abrir a un mundo totalmente nuevo, a un mundo lleno de oportunidades. Comenzarás a ver las ventajas y las desventajas de tu empleo. Comenzarás a ver las ventajas y las limitaciones de tu empleo. Comenzarás a ver el potencial de ingresos que tiene tu empleo comparado con el potencial de ingresos que tiene un vehículo económico como las inversiones. Eso lo puedes hacer. Puedes seguir trabajando mientras te educas. Pero más aún, más importante aún, tú puedes comenzar a ser trader, tú puedes comenzar a ser inversionista mientras trabajas. Únicamente deberías pensar seriamente en renunciar cuando tus inversiones, cuando el producto de tus transacciones generan ingresos pasivos. ¿Qué son ingresos pasivos? Ingresos que se generan, trabajes o no trabajes. Por lo tanto, los ingresos pasivos no son producto del trading, son producto de las inversiones. Tú tienes que haber encontrado un sistema a través del cual tus inversiones comienzan a generar ingresos pasivos y esto requiere dos variables. La primera de ellas, una masa crítica. Tu capital debe haber crecido hasta un nivel crítico en el cual te puede comenzar a generar ingresos pasivos. Lo segundo, tú ya has desarrollado las habilidades, tú ya tienes la experiencia, tú ya has metido la pata, pero también has aprendido de tus errores. Ya tienes horas de vuelo, ya has recorrido kilómetros en este negocio, ya te sabes manejar en este negocio. Únicamente cuando logramos reemplazar nuestro salario con ingresos pasivos, producto de las inversiones, únicamente es en esa circunstancia en la cual podríamos tomar la decisión de renunciar a nuestro empleo y de dedicarnos a tiempo completo al trading o a las inversiones o a una combinación de ambas. Pero primero tienes que darte la oportunidad de aprender. Primero tienes que darte la oportunidad de llegar a la consistencia. Primero tienes que darte la oportunidad de equivocarte. Primero tienes que darte la oportunidad de vivir un proceso. Primero tienes que darte la oportunidad de aprender de tus errores. Primero tienes que darte la oportunidad de entender cuál es tu personalidad cuando enfrentas situaciones de pánico o situaciones de euforia o situaciones imprevistas. Primero tienes que darte la oportunidad de aprender cómo tomar decisiones. Primero tienes que darte la oportunidad de aprender cómo asumir riesgos, de identificar oportunidades, de escalar posiciones, de administrar el portafolio. Primero tienes que darte la oportunidad, pero mientras lo logras, tienes que continuar trabajando, porque si dejas tu trabajo, enfrentarás un gran riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De que te retiras de tu empleo, te dedicas a las inversiones y te dedicas al trading. La probabilidad es que fracases. ¿Por qué? Porque apenas estás comenzando. Es normal si fracasas, pero ya no tendrás tu empleo y ahora muy probablemente habrás perdido tu dinero. Por lo tanto, lo peor de todo eso no será perder el dinero. Lo peor de eso será perder la oportunidad, porque muy probablemente llegarás a la conclusión de que esto no es para ti. Muy probablemente llegarás a la conclusión de que te explicaron las cosas equivocadas. Llegarás a la conclusión de que la bolsa no es lo tuyo. Llegarás a la conclusión de que esto no es posible. Llegarás a la conclusión de que esto no es para ti. Estarás quitándote, estarás negándote la oportunidad, pero te la negaste porque no te diste la oportunidad de aprender y no te diste la oportunidad de llegar a la consistencia. Mantén tu empleo mientras aprendes. Mantén tu empleo mientras llegas a la consistencia. Mantén tu empleo mientras vives el proceso. Mantén tu empleo mientras generas una mentalidad para los negocios. Mantén tu empleo mientras desarrollas criterio para tomar decisiones. Mantén tu empleo mientras desarrollas la habilidad para identificar oportunidades. En todas estas circunstancias, mantén tu empleo. ¡Hasta pronto!